Hacia Puerto Plata, hacia la novia del Atlántico y vamos a conectar nada más y nada menos que con Arismendi, la antigua. Adelante Arismendi, qué bonito ese crucero que está ahí detrás de ti de fondo, hermosísimo. Definitivamente Arismendi se la buscan los paisajes. Cuéntanos, cuántos turistas, si ya tienes el dato, cuántos turistas han arribado o se tiene previsto que arriben en el día de hoy. Gracias, Monty. Este crucero son unos 2.500 turistas los cuales se están arribando a esta ciudad de Puerto Plata mediante esta gran embarcación. Te cuento también, Monty, que creo que Meca tiene informaciones siniestras, macabras sobre este crucero, porque me ha preguntado muy reiterativamente hacia dónde va y le he dicho que es la ciudad de Miami y que viene desde las Bahamas. Esto ha puesto a Meca un tanto incómodo y Meca quiere acercarse mucho, Montilla, demasiado a este crucero. Creo que Meca tiene algunas intenciones de dar una vueltecita por la ciudad de Miami en este crucero. Y te cuento, Monty, que en esta novia del Atlántico, hasta el momento, estuvimos conversando hace un rato con Oscar García, quien es director de la defensa civil de esta demarcación, y nos expresaba que hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de incidente, ningún tipo de novedad. Y vamos a mostrarle por aquí a esta parte que vienen personas de diferentes partes del mundo. Miren que esta delegación de damas que hacen terapia a personas de escasos recursos. ¿Desde dónde no visita? Desde Canadá. 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 ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado de la República Dominicana? El sol. El sol. El sol. Y eso es lo que nos mata. Y tú. Eso, el amor de la gente y el sol. A mí en lo personal, el sol me mata. Ha dado mucho. ¿Y qué han venido por acá, por ejemplo? ¿Cuántos días tienen y cuántos días van a durar acá? Siete días. ¿Siete días? Siete días. ¿Y cómo define usted la República Dominicana y Puerto Plata? No entiendo. ¿Qué es Puerto Plata para usted? ¿Cómo lo ve? Dunecom, Casa Marina. Casa Marina, ok. Bien, y nosotros vamos a seguir, muchísimas gracias, dama. Nosotros vamos a seguir mostrándoles este hermosísimo lugar. Vamos a caminar por acá para que puedan observar la gente esta maravillosa vista de esta fortaleza San Felipe aquí en Puerto Plata. Donde, repito, una vez más, personas de todas partes, Monty y Lucy, nos visitan en esta Semana Santa y toda la temporada para disfrutar de estos encantos naturales. Aquí un lugar bellísimo, hermosísimo, donde también las personas pueden conseguir todo tipo de accesorios. Y como te decía, hace unos minutos estuvimos conversando con Oscar García, quien es director de la Defensa Civil y, por ende, encargado del COE en esta provincia de Puerto Plata. Y el mismo nos decía que no existe ninguna, ayer no se registró ninguna eventualidad de trascendencia en esta novia del Atlántico. En un breve resumen, recuerden que ayer un sol radiante, ya en horas de la tarde, las cosas fueron cambiando y una ligera llovizna empezó a bañar la novia del Atlántico. Y pueden observar ustedes en su pantalla esta fortaleza San Felipe, un lugar hermoso, bellísimo. Miren las aguas del Atlántico, señores. Qué maravilla esta fortaleza San Felipe aquí en Puerto Plata, donde a esta hora del día todo aparece, todo apunta a ser un día completamente soleado. Un clima maravilloso, repito, una vez más, desde esta novia del Atlántico. Cuéntame, Monti. El domingo de Resurrección, la visita a estos diversos lugares de los turistas, en comparación con el año anterior, ¿has observado que ya comienza la gente a retirarse o siguen llegando? ¿Qué has podido observar, a diferencia de los años anteriores, como has estado en la cobertura fijo en esa zona? ¿Desde el inicio? Pues no, no solamente este año, sino en años anteriores. Pues ya tiene más o menos el manejo de cómo se ha estado observando esta situación. Sí, fíjate, Monti, en comparación con el año pasado, todavía es muy temprano, ¿verdad? Tú sabes que la gente ahora apenas está recién levantándose, como se está en vacaciones, las personas empiezan ahora mismo en ánimo de desayuno. Ya en horas más tarde, donde sí, por ejemplo, esta zona, toda esta zona, se pone muy, pero muy concurrida. Por ejemplo, esta fortaleza San Felipe, mucha gente viene a hacerse fotografía, y las personas que no les gusta mucho el turismo de playa y ese tipo de cosas, o que ya no quieren playa, vienen a disfrutar más de esta zona, de este monumento histórico. Y en comparación con el año pasado, a esta hora, ¿verdad? Se puede observar una pequeña reducción de esto. Pero vamos a conversar por acá, con la persona que hace vida por acá, caballeros. Estamos completamente en vivo para Medios Telenor, en esta transmisión Semana Santa 2023. En comparación con el año pasado, ¿cómo observa usted el ambiente acá? Bueno, el ambiente acá en esta área es maravilloso, ya que tú lo acabas de decir todo, este es un encanto, un encanto, uno de los pulmones que nos queda aquí en Puerto Plata, esto y el teleférico, ya ahorita, después de las 12, empieza la gente a llegar aquí como arena, así mismo como ese maravilloso mar que tenemos por ahí. Y las ventas, el incremento de personas, ¿cómo está? Bueno, la venta ha progresado, hemos progresado después de los cruceros. Tú sabes que aquí estaba llegando ya poco turismo, lo que es los esteleros, los hoteles, pero ya después de estos cruceros, esto ha cambiado un 100%. Ah, qué bueno, escuchaban ahí ustedes, corroborando lo mismo que hemos dicho, Monti y Lucy, que estos cruceros han dinamizado de una manera increíble lo que son los negocios de acá, de esta zona de Puerto Plata. Anoche, por ejemplo, le cuento que en el centro histórico de Puerto Plata había un concurrido número de personas de distintas nacionalidades del mundo. Estos llegan a esta parte histórica a disfrutar con su familia, a fotografiarse y a disfrutar realmente de este maravilloso clima que hay aquí en esta ciudad de Puerto Plata. Observen ustedes, por ejemplo, allá está el anfiteatro, esta parte de acá de Puerto Plata. Es utilizada muchísimo para las presentaciones artísticas y ese tipo de cosas. Hasta el momento, en el día de hoy, de Puerto Plata, de seguro hay actividades artísticas programadas para el día de hoy. Hoy sí se puede, ¿verdad? Que sí, porque estamos en fiesta, el Señor resucitó y se acostumbra en estos lugares turísticos a realizar ese tipo de presentaciones. Gracias.